¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estoy con... ¡Lalo! ¿Y qué vamos a hacer hoy, Lalo? Pues vamos a abrir este nuevo paquete de Infinity Nado, que es nada más y nada menos que el Warrior X Flame. Y pues vamos a abrirlo para probar cómo se juega esta maravilla. Pues miren, tenemos aquí un nado ya armado, ya para explicarles más o menos el elemento básico de su nado. Por una parte tenemos el lanzador, aquí lo vamos a mostrar, el modelo lanzador, la correa y el nado, ¿no? Así es, que básicamente es una función bien fácil, nada menos que es así, dejas que caiga, gira, gira y gira y gira. Y obviamente el chiste es de que choquen los nado y que el último que quede parado, gane. El último sobreviviente es el ganador. Y estos dos tienen algo especial a lo que era. Ajá, se supone que son de la nueva línea, que es Split and Fusion. Entonces vamos a ver exactamente de qué trata el Split and Fusion. Y Juan, amigos, ya tenemos los nado fuera, que son los Warrior X Flame. Son dos, así que vamos a poder competir entre Marisol y yo. Recuerden, son trompos de metal. Que están, si están pesaditos, entonces sí se arma una guerra acampal aquí muy bonita. Vamos a probarlo entre Lalo y yo. Una, dos, tres. ¡Vamos! Yo, sí, sí, vamos, vamos. ¡Tú puedes, chaparrín! Tú puedes, tú puedes. ¡Sí, sí, no! ¡No, chaparrín! ¡Sí, sí, chaparrín! ¡No! ¡No, chaparrín, no! ¡No, mi chaparrín! ¡Ah! ¡Empate! ¡No! ¡Sí fue empate! ¡Gané! ¿Ah, gané yo? ¡A ver! ¡Ganaste todo el mundo! ¿Gané yo? Repetición, por favor. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! Bueno, la Phantom habló, la Phantom habló. Muy bien, ahora vamos a hacer la magia dentro de este Tupac, porque pasa algo sensacional que se hace, nosotros ya le apodamos el megalodón, porque vamos a quitar la tapita de este, de este muchachón, y dándole la... ¡Ah! La vuelta, lo logramos sacar. Con fuerza, ¿eh? Con mucho amor y fuerza, y ahora Lalo, haz los honores. ¡Chachachán! Un poquito de fuerza, y ¡buena! Y este lo que tiene, es que tiene dos modos de usarse. Si el nado se acomoda hacia el lado izquierdo, tiene una funcionalidad distinta, hace más... ¡Bailotea! Hace más defensa, a que si lo pones del lado izquierdo o lo giras hacia el lado izquierdo, tiene un modo de ataque distinto. Nosotros tenemos un nado que le llamamos el Ultimate. Ya lo acabo de apodar, porque creemos que está más ponchado que otro. Exacto. Vamos a ponerlo a competir contra el apodado megalodón. Vamos a darle... ¡Vamos a darle! ¡Megalodón contra Ultimate! ¡Y... ¡Fuera! Otra vez bailando jarabe de tu patillo. Ajá. Ese rojo es bien malo, porque nada más está ahí tentando el terreno. Es como el canelo contra el... contra el melhuense. Nada más están bailando. Que te persigo, que te doy un beso, que te pego, que te doy un toquecito. Nada más pareciera que está pasando un avión encima. Pues esto va a ser un knockout técnico, ¿no? O sea, no... No, no, pues así que chiste. La pelea del siglo. Así son todas las peleas del siglo, ¿a poco no? Sí. La pelea del siglo. Y estamos están bailando y bailando y bailando. Igual estos. Así es el partido más esperado de la selección mexicana. Es el espectáculo. Ahí van. Ahí van. Te vas a quedar sin vuelo. Pégale. No. ¡Ganó Lalo! Sí. Pero de pura chiripa, ¿no? O sea, realmente... Y bueno, Juego, amigos, pues ya hicimos el cambio de giro de este nado. Se supone que va a tener un comportamiento diferente para tener estrategia. Y ahora vamos a competir, Marisol. Yo por la revancha. A ver si ahora sí gano, no que la pinta pasada. Así que... Una, dos... Tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¿A dónde? ¡Oh! Tus pataditas en las pastillitas. ¡No! 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 Tranquilo, hijo, mira, le di un patadón. Hijo, 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 tranquilo, hijo. Le di un patadón de venganza. O sea, no se fue limpio el bojo. Hasta viene con avión incluido. ¡Wow! Recuerden que los nados se supone que tienen diferentes estrategias de pedido de cómo lo gires. Por eso mismo, en este caso, contra el rojo, el otro giro fue mejor que este. Ahora, tenemos otro set para armar a Megalodon. Vamos a invitar a nuestro querido Omar Fruzzi Carrasco. Para hacer la competencia de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo vas a bautizar? Pues... Meca... Megalodon contra... ¿Vas? Meca... Este es... Mecanado. Mecanado contra Megalodon contra Ultimate, ¿va? Y Ultimate es el que hay que derrotar hoy. Ok. Vamos a ver quién le rompe sus costillitas a quién. Así que... ¿Listos? No. Ahí estamos. ¡Listos! ¿Listos? ¿Tres? ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! Aquí... ¡Sobre de él! ¡Sobre de él! Oigan, ¿y cómo vas a ver quién es? Yo ya estoy muriendo. Yo soy este. Escuchen. Escuchen el sonido. Se ve increíble. La neta. Parecen maquinitas de... Sí. Símbolo. ¡No! 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 ¡Ganó Lalo! ¡Ganó Lalo! Y bueno, Juego, amigos. Así es de divertido jugar con los Infinity Nado. En este caso, con el Warrior X Flame. Así es. Para que lo busquen y tengan muchas horas de diversión como nosotros. Y pues puedan pasar un rato increíble. La verdad, está muy padre. Está muy padre. Alfa Group. Así que lo pueden buscar en tiendas departamentales y latina de juguetería más cercana. Así es como, amigos. Mientras tanto, vamos a seguir compitiendo a ver quién gana de todos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Nos vemos! ¡Adiós!